¡Uh! ¡El Miquelino! ¡Es el asesino! ¡Hola Mike! ¿Qué quieres hacer? ¡Quieres hacer una matanza, eh! ¿Qué te parece si apago las luces y... y Alexi... ¡Vájala! ¡Hasta luego! Yo no he estado aquí... Vale, aquí está Fachacore, que es rancor... Se ha ido, me la voy a jugar. Yo vengo de abajo... Yo no he sido porque yo venía de la derecha... Y he venido a arreglar las luces... Pero ya estaban... Vamos a ver quién hay aquí... Vale, está Danny Craft, Francis, Rabito y rancor... Así que como todavía no lo han reportado... Pues yo estaba aquí, así que yo no he sido... Lo que pasa es que cuidado con Mike... Ah, vale, está aquí Mike... Tranquilo, Mike... Ahí, ahí... ¡Disimula que haces la tarea! Nosotros no somos los asinos, claramente... A ver, ¿qué hace Mike? ¡Un sospechoso Mike Craft! Nadie sospecha nada de nosotros... Vamos, vamos... Mike, hay que hacer otra doble kill... Rancor se viene con nosotros... A ver qué quiere hacer Mike... Y si le matamos a Rancor... Vale, ha apagado las luces... A ver, Rancor... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que la ha matado! ¡Se la ha cargado! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Corre! ¡Escápate! ¡No! ¿Qué hago? ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ostras! ¡Esta frase de las cámaras! Pausa relajante... Debido a la máxima tensión que hay en el vídeo de hoy... Vamos a tomar un respiro... Y observar en su territorio... Al gran ejemplar macho africano... Francisco... Podemos ver... ¿Cómo campean las cámaras? Manteniéndose alerta... Ante cualquier peligro... ¿Qué pa... Pero... ¿Qué pa... What the fuck? ¿Y esto? ¿What? Vale, pues... Yo no he sido... Yo venía de la médica... Claramente yo no he sido... Porque mira, vengo de arriba... ¡Hola, Ela! ¡Los dos ratones me mató! ¡Qué pedo! ¡What! ¡Troll y me hizo los impostos! ¡What! ¡Felip! ¡Qué pedo! Es parte de que hacías el rango... ¡Eh! 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 ¿Por qué corta? ¿Por qué corta? ¿Qué hacías el rango de cartas y comiste cuerpo? ¿Qué cuerpo? A ver... Yo iba a mirar en la solida y entraba... ¡Pero deja de comer! ¡Ah, perdón! ¡Sí, tío! ¡Tienes la boca llena de mentiras! A ver... Yo... Han cortado la luz... He ido a arreglarla... Ahí nos hemos encontrado... Rabito... Dani... Lo niego, sí... Y bueno... Y Esparta luego venía... Cuando ya se había robado las luces... A ver... Voy a decir una cosa... Voy a decir una cosa... ¿Por qué no reporta el cadáver? A ver... Primero de todo... No vi cadáver... No sé de qué cadáver habláis... Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué? 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 Yo me lo he cruzado un montón, eh? ¿Dónde estaba? El cadáver... A la izquierda de la electricidad... O sea, con las luces apagadas no se veía... Pero cuando está la luz encendida ya se ve... O sea, yo nada más bajaba... Pero estaba a lo mío... Bueno... Yo me he encontrado 20.000 veces con él... Y quiere decir que ella no es... Ella doy por hecho de ira que yo no soy... Y así que me quedan 4 personas... Y esos 2... Que dan la sensación de que se han hecho 2 dobles... Mike es muy de dobles... Me han echado la culpa la primera vez de cambio... Yo no he visto ningún cadáver... Yo pienso... No me suena ningún cadáver... Así que estoy casi seguro... Tengo de testigos a Rabito y Dani... Que el cadáver estaba nada más salir... Pero ahí... Dani... Dani... Nosotros cuando entramos a electricidad... ¿Ya estaba Mike ahí? ¿O recién vino? Sí... Ya estaba ahí... Ya estaba ahí... Ya estaba dentro... Ya estaba ahí... Ya estaba dentro... Ya estaba dentro... Apagando las luces... Sí... Yo sospecho de Mike... ¿Qué? ¿Qué? ¿Mai o Esparta? Algunos tienen... Tres 5 segundos... No lo veo... No lo veo... Yo no he visto ningún... ¿Cómo sospecho de Mike? Estaba muy escondido... ¿El cadáver o qué? Yo qué sé... O sea estaba... Saliendo a la izquierda... Saliendo a la izquierda... Yo tengo sospecha... En trolino... No sé por qué... Yo de Mike... ¿Por qué? Yo no he matado a nadie... No sé... Tío... El de las dobles es Mike... El de las dobles es Mike... Vamos a perder... Venía de arriba... Venía de abajo... Venía de abajo... Así que... Está muy complicada... Desactivamos el reactor... Y a ver... ¿Qué podemos hacer por aquí? A ver... Mike se ha ido... Espero que no mate a nadie ahora... Porque si no... Van a saber que es él... Pero bueno... Sigo estando yo... No te preocupes... Vale... Estamos aquí los dos... Yo creo que no ha matado a nadie... Así que... ¿Qué podemos hacer? Y después... Cuando se apaguen las luces... Voy a intentar matar a alguien... ¿Dónde va Esparta? ¡Esparta! ¡No corras! ¡Cobarde! A ver... Escuchadme... Está más que claro que uno es Dani... Estaba pegado... No, no... Para poder ver el tiempo... Que hace... Un segundo... Y en un segundo... No, no... Esparta... Yo estuve todo el tiempo con Dani... Y Dani nunca mató a nadie... Pues tiene que ser... O Dani o Mike... Eran los que estabas pegados... No, no, no... A ver... Lo pudo matar... O soy Esparta y Rabito... Bro... A mí es que me ha cerrado... Se lo han activado... Cuando quedaba un segundo... La única manera que hagan eso... Es que estén mirando el botón... Y Dani... No, bro... Como se hagan doble kill... Exacto... Vamos a perder... Es que... Hay que echar a alguien... O Dani o Mike... Estaban ahí... Pero yo curaría... Yo curaría... Que Mike no estaba suficientemente cerca... Como para estar viendo el botón... Yo estoy casi... Yo lo que digo... Es que Mike mató a Ram... Cuando estaban las luces apagadas... Y se metió el... ¿Qué es Ram? Es Mike... ¿Por qué no eres tú? Es Mike... Es Mike... No soy yo... No soy yo... Me vio alguien por cámaras... No me acuerdo quién era que estaba en cámaras... Fran está muerto... Es que mi cuartada está muerta... ¿Vale? Mataste a la persona equivocada... ¡No! ¡Sospechoso! Trolli no anda muy callado... O Mike... O Mike... Escúchame... O Mike... Escúchame... Rabito... No tengo ni idea de quién es... Porque... Esparta... Dice que no vio un cadáver... Y Mike lo reportó... Entonces... Es lo que me refiero... Es que uno de los dos tiene que ser... Es que uno de los dos tiene que ser... Espera, espera... Nada más salir por la puerta estaba... Y lo vio un pantománico... Escucha... A ver... Está claro que uno tiene que ser... De los que estaba mirando el botón... Trolli... ¿Tú crees que Mike estaba suficientemente cerca como para mirar el botón? ¿Quieres mirar el botón? ¿Qué botón? El botón del centro... El botón del centro... El botón del centro... Que hay 12 segundos para hacer la votación... Es que no sé... No sé qué botón es... Que... Es que esquipeo... Yo esquipeo... Si sabes precisamente que perdemos... ¿Qué eres tonto? Me bloqueaba... ¿Qué botón? Explícate... El botón de en medio... ¿Cuántos botones hay? Yo le aprieto el botón... El botón de en medio... Quedan 12 segundos para poder pulsarlo... Vamos a perder... Nos van a hacer una doble... Entonces no vamos juntos... No, no... Nos hemos librado de la votación... Menos mal... Vale... Ahora lo que tenemos que hacer es... Esperar al último segundo... Antes de que puedan activar otra vez el botón... Para... Activar el reactor... Y que a nosotros nos dé tiempo... Hacer una doble kill... Espero que Mike... Sepa que tenemos que hacer una doble kill... Y ganamos... Mike... Por favor... Vamos... Confío en ti Mike... Vamos a desactivar el reactor... Lluvia abajo... Los van los dos arriba... Van todos arriba... Aquí en ese momento... Mike... Lo voy a matar... Mike... ¡Mátalo! 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 Tenía dos segundos de cooldown... Casi los reatos... En serio... ... yo sabía que eras tú... ¿Troles? Están... Están... Están bien... Están... Están en... ¡Buenísimo!